Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que tengan un buen día. Estamos al vivo. Hoy es jueves 15 de junio del 2023. Volvemos a nuestros vivos habituales. Este programa Caballeros Guerreros. Espero que puedas participar, escuchar, seguir nuevamente junto a nosotros. Lógicamente, Dios al comando siempre. Jesús en nuestro corazón. San Jorge Protector bajo la protección. Todos los Orillá, el Ayé de los Orillá, el Ayé de los Caboclos, el Ayé de los pretos velios, de los indios, del lineaje de Ogún. Gracias a Dios estamos de vuelta y podemos estar junto a ustedes. Saludos también, un abrazo a los EJU, Larue EJU, BCB, Asterol, Lucifer, Trancarruda de las Almas, Compagina María Padilla de las Almas. A todos los EJU de todo lugar, Larue EJU. Siempre con mucha garra, siempre intentando volver con todas las energías posibles hacia todos ustedes. Y espero que puedas disfrutar de este programa, en el cual hoy no solamente tenemos a San Jorge Protector en el fondo de la pantalla, también tenemos a Obalagüe, al País Yapaná, a Totó Obalagüe, a Bauyapaná, Rey de la Tierra, trayendo y teniendo misericordia hacia todos nosotros con respecto a que no falte el alimento en nuestra mesa y también la salud, fortaleciendo la salud en nosotros, que así sea. San Jorge de Payogún, el País Yapaná, Obalagüe, presente aquí en nuestro vivo del día de hoy, en el cual fe, esperanza, cartomancia, los buenos consejos de nosotros, lo mejor hace ustedes. Compartir, compartir, compartir este programa, ausente, sí, por varias semanas, lamentablemente, forzada, forzadamente, pero aquí estamos, aquí estamos, todo guerrero tiene sus luchas, y en sus luchas se ve el lineaje, se ve si eres guerrero o no, o guerrera, aquí estamos nosotros luchando contra viento y marea, luchando contra todo aquello que sea adversidad, siempre protegidos por el gran caballero. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar, en este caso, por la reza, como siempre. Así que bienvenidos, una vez más, al programa Caballero Guerrero, acuérdense, jueves, Caballero Guerrero, lunes, tiempo de fe, mientras podamos y estemos disponibles, vamos a salir al vivo, vamos a intentar salir al vivo. Solamente no salimos cuando no podemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La importancia de la reza, la importancia de la reza, aunque no te des cuenta, aunque digas, ay, qué pesado, cómo reza, ay, qué pesado, yo lo hago en silencio. Está bien, me parece espectacular que lo hagas en silencio, pero la reza te eleva, la reza te fortalece, la oración te eleva y te fortalece, y de eso se trata este programa. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cargas, lógicamente, quita todo aquello que no nos pertenece, quita aquellas cargas abundantes, cargas pesadas, que absorbemos en la vida, y que muchas veces no sabemos cómo desprendernos, no sabemos cómo abandonar esas cargas, y vamos cargando nuestra cruz, lógicamente, Jesús dijo, cada uno cargue su cruz, pero no son cruces, sino cargas pesadas. Así que, a dejar de lado esas cargas, a tratar de fortalecerte en todo aquello que sea necesario, y seguir hacia adelante, siempre con el perdón de los pecados, no solamente tu perdón de los pecados, pidiendo tu perdón de los pecados, sino también perdonando a los demás. Tienes que perdonar a aquellas personas que te han hecho daño. Tienes que perdonar y aprender a perdonar con el corazón a aquellas personas que, en algún momento, no creyeron en ti, o te faltaron el respeto, o te quisieron llevar por otros caminos, o simplemente perdón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Merece todo María, merece todo la Virgen María, cómo no va a merecer todo. Cómo no va a merecer y ser bendita entre todas las mujeres, después de todo lo que pasó. Después de todo lo que pasó, y sabiendo que iba a sufrir mucho, porque se lo dijeron los ángeles, porque se lo dijeron, que iba a sufrir mucho con Jesús. Y veo reflejado a todas las madres que sufren mucho con los hijos. Veo reflejado a María en aquellas madres que lloran, que han perdido los hijos, que por alguna circunstancia están tristes, lógicamente tienen que seguir el camino hacia adelante, pero debe ser nefasto perder un hijo, ver un hijo morir, ver un hijo sufrir en vida. Una madre que da todo por sus hijos. No todas las madres dan ojo, no todas las madres dan todo por sus hijos, pero la gran mayoría sí. Entonces, para nosotros es bendita María. No solamente por tener a Jesús, sino por todo lo que sufrió. Es un ejemplo. Y he leído mucho últimamente sobre Jesús, y estoy leyendo aún un libro muy interesante, en el cual muestra otra perspectiva de la vida de Jesús, muestra otros conceptos, ¿verdad?, de los que tenemos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y realmente nos ha dejado de boca abierta muy pensantes, ¿correcto? Y, lógicamente, un revolucionario como fue Jesús, en esa época, hace más de dos mil años, nos tenemos que poner en la época para ver todo, cómo se manifestaba todo lo que se hacía, la maldad, el imperio, la fuerza, ¿correcto?, el poder, cómo se ejercía. Que en estos momentos no están tan ajeno, ¿sí? No está tan ajeno aquella época con el actual, con el día actual. Porque existen guerras todavía, porque existe el poderío, porque existen las armas, porque existen aquellas personas que piensan en el poder, en agrandar, en tener, en saquear, en absorber aquellos países que puedan tener alguna cosa o no. ¿Verdad? Los conflictos que existen en el ser humano. Pero Dios no hace las guerras. Dios no hace las guerras, sino los hombres, que tenemos intereses diferentes, y por intermedio de esos intereses, queremos absorber, tener el poder, el dinero, la gloria. Lamentablemente, todo esto, que hace más de dos mil años, que Jesús implantó, que no viene de tampoco, viene desde antes, queriendo arreglar, queriendo concertar la humanidad. Cada vez estamos peores, ¿no? Pero bueno, está en ti reconocer, el reconocer tu corazón, lógicamente, el reconocer a ti mismo, el bien sobre el mal. Y es una lucha, lógico, es una lucha interna, es una lucha tuya, interna, que todos tenemos, todos tenemos, pero que a su fin, si tú estás dispuesto, te fortaleces, y el espíritu es muy importante, fortalecer el espíritu, para poder estar fuerte, en todas las batallas, no solamente cuando estás bien, cuando tenés un buen trabajo, cuando ganás dinero, cuando te va todo magnífico, cuando tenés auto, casa, etcétera, etcétera, y te va todo fantástico, porque hasta ahí, está todo bien, ¿verdad? Hasta ahí, somos excelentes, si no cuando nos falta todo, cuando te puede faltar la salud, cuando te puede faltar el dinero, cuando te puede faltar el techo, cuando te puede faltar el amor, el trabajo, etcétera, etcétera. Parece mediático, parece que quisiéramos, introducirte en algo, que realmente sí, queremos introducirte en ti mismo, para que puedas pensar, para que puedas razonar, para que puedas creer en ti, lógicamente, para que puedas creer en el bien, a pesar de que el mal existe en todas partes, pero creer en el bien, y alimentar la semilla del bien, que todos nosotros tenemos. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para todos, y ese propósito, capaz que todavía no lo, una misión, capaz que todavía no la aprendiste, capaz que todavía no la sabes, y este es el camino de aprender, de descubrir, de saber, a qué viniste, a este mundo, si solamente, a cambiar los errores, que has hecho en el pasado, con tu karma pagando en vida, en la vida hoy, o solamente eso, o solamente, o tal vez, algo más, algo más que puedas brindar, algo más que puedas brindar de ti mismo, tenemos claro nuestra misión, tenemos claro a que estamos aquí, muy claro, y a pesar de las adversidades, las angustias, las turbulencias, nos paramos, y estamos cada vez más fuertes, seguimos hacia adelante, y como siempre, caballero guerrero, no puede faltar, la reza a Ogún, la reza a San Jorge, no puede faltar, oh Dios supremo, que nos protege por los méritos, y la bendición de San Jorge, protetor, que este grande mártir, con su coraza, su espada, y su escudo, que representan la fe, la esperanza y la caridad, ilumine nuestros caminos, y fortalezca nuestro ánimo, en las luchas de la vida, que nos brinde firmeza, nuestra voluntad, contra los planes del enemigo, y así poder disfrutar cada día, nuestro pasaje terrenal, con alegría y paz, que así sea, amén, la paz y la alegría, van de la mano, cuando tú estás en paz, vas a estar con otro ánimo, lógicamente, y la alegría, te invita, te incentiva, no solamente a ti, sino a todos aquellos, que están alrededor tuyo, a las personas que, a tu familia, a las personas que se cruzan en tu camino, la alegría, una sonrisa, una sonrisa, bien, no de hipocresía, no de hipócrita, una sonrisa hipócrita, no, una sonrisa que ayude, que alimente, una sonrisa de corazón, y esa sonrisa que tienes que alimentar, no la hipócrita, la hipócrita que, cuando te muestran los dientes, te hacen así, ¿cómo te va? ¿cómo te va? Y te palmean la espalda, o te dan la mano, ¿no? O te besan, por atrás, en esas manos van puñales, que te sangran, y muchas veces lo vivimos con personas no tan lejanas, a veces hasta mismo en la familia, pero tenemos que estar sobre todas esas cosas, y tu espíritu tiene que estar fuerte, para poder también, poder eshergar las cosas, porque no solamente el espíritu, es la fe, y la esperanza, sino que el espíritu te muestra todo, ¿eh? Mirá que cuando estás espiritual, ves las cosas más claras, con más contundencia, yergas quien viene con alegría, con paz, con amor, y quien llega con el puñal, bajo el poncho, correcto, así que no te creas que lo espiritual solamente es la fe y la esperanza, es el abrigo a tu alma, ¿verdad? A tus pensamientos, a tu vida, sino es mucho más que eso, es mucho más que eso. Tenemos muchos programas, esperemos que podamos desarrollarnos en estos programas, una buena, o una nueva era para nosotros, un nuevo recomienzo, y esperemos que podamos fortalecernos, y seguir fortaleciendo, y seguir hacia adelante, lógico, para poder transmitir todos esos conocimientos, que hemos absorbido, que hemos aprendido, pero que seguimos aprendiendo, porque nadie sabe todo, y la vida es un aprendizaje, desde que nacemos hasta que nos vamos, así que nadie sabe todo, lógicamente, menos nosotros, simplemente irradiar, comunicar, decir, eso que hemos vivido, en carne propia, que vivimos en carne propia el día a día, y transmitirlo a ti, para que no te sientes que estás solo, que estás sufriendo solo, ¿por qué te toca a mí? ¿Por qué me toca a mí solo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí, si yo me porto bien? ¿Si yo soy de corazón? No, la vida, la vida te sorprende también, la vida te sacude, y no todo lindo, no es todo el color de rosa, no es todo bonito, ¿verdad? También hay amarguras, también hay tristezas, y tenemos que, hay obstáculos, adversidades, pero tenemos que aprender, asimilar, aprender a vivir, aprender a valorar, las cosas reales, no las ficticias, no lo ficticio, ¿verdad? No aquello que hay, me encantaría, qué felices que son, mirá qué suerte, sacó el cinco de oro, son ricos, ficticio, la alegría, la felicidad, está en uno, la paz, la humildad, que uno puede tener, con todos los seres humanos, y eso se irradia, eso, tenés que sentirlo tú mismo, ¿verdad? No te vas a pensar, porque tengas mucho dinero, te van a arreglar esas cosas, te van a arreglar la vida, no, te puedo decir, concertar algunas cositas, las cuentas tal vez, pero después tu ser, tu espíritu es contigo, tu espíritu es contigo, tu ser es contigo mismo, es tu interior, es lo que tienes que valorizar, es lo que tienes que revivir, es lo que tienes que aprender, o renacer, porque muchas veces estamos vivos muertos, porque muchas veces cerramos los ojos estando vivos, porque muchas veces no allargamos la vida tal cual es, sino aquello que queremos ver nosotros, vaya que tenemos que aprender, vaya que tenemos que madurar en esta vida, y todos juntos podemos, vamos adelante, la fe, la esperanza, la fortaleza que cada uno de nosotros podemos adquirir, San Jorge Protetor, tú que derrotaste al dragón, ayúdanos a derrotar a nuestro enemigo, salve caballero guerrero, ayúdanos a derrotar los obstáculos, las adversidades, la envidia, la maldad, a fortalecer nuestro espíritu con tu experiencia guerrera, y a vencer nuestras luchas diarias con coraje, valentía, salve Sarabá, hasta que nuestra victoria sea eterna, en el camino de luz, alcanzando la bendición de Dios Supremo, de Jesús y el Espíritu Santo, que así sea, amén, San Jorge Protetor, caballero corajoso, intrépido y vencedor, abre mis caminos, yo andaré vestido y armado con las armas de San Jorge, para que mis enemigos teniendo pie no me alcancen, teniendo manos no me atrapen, teniendo ojos no me vean, y ni pensamientos puedan tener para hacerme el mal, armas de fuego mi cuerpo no alcanzarán, cuchillas y lanzas se quiebren si mi cuerpo tocar, cuerdas y corrientes se rompan, si mi cuerpo atar, salve, salve caballero guerrero, salve Sarabá, San Jorge Protetor, estamos un poco cansados, si, hemos, la, la magnitud de nuestros, de nuestras palabras, van más allá de nuestra energía, entregamos todo de cada palabra, pero aquí estamos, porque queríamos estar, y queremos estar presentes en tu vida, sabemos que hay mucha gente que sigue este programa, sabemos que hay mucha gente que se alimenta, no solamente las redes, las oraciones, sino también los mensajes, y es bueno, buenísimo, escuchar a alguien que te alimente, el bien, que alimente el bien en ti, y esa es nuestra misión, por eso estamos aquí, en ti creo caballero guerrero, en ti creo San Jorge Protetor, cuida de mí, de mi familia, de mi hogar, ayúdame a conseguir mi sustento y el pan de cada día, a tener trabajo y a maternarlo en estos tiempos difíciles, te lo ruego, te lo suplico, fortalece mi salud, en nombre del Dios Supremo, protégeme, San Jorge Protetor, cada palabra de estas rezas, significa, cosas importantes, cosas muy importantes en tu vida, a veces nosotros ponemos en nuestro blog, de San Jorge Protetor, arroba San Jorge Protetor, ponemos las oraciones, las rezas, aprendetela, sacala, anotala, quedatela, porque para eso la brindamos, para que puedas hacerlo en tu casa, en tu hogar, oraciones que nos han ayudado mucho, oraciones que nos han fortalecido, oraciones que nos ayudan en el día a día, espero que puedas revisar luego la página nuestra, y ver dónde están las oraciones, poder copiarlas, aprenderlas, que las puedas tener contigo, Glorioso San Jorge Protetor, en ti creo, tú que fuiste mártir de Dios, por tu fe en el Todopoderoso, atiende mi súplica, eres glorioso, caballero guerrero, intercede por mi fe en ti, ante el Señor, Dios Supremo, fortaleciendo mi espíritu, mi coraje para enfrentar y vencer toda batalla, en el plano terrenal y espiritual, creo en ti, caballero guerrero, en tu honra como caballero militar, tú que sabes cómo utilizar tus armas, enséñame a mí, tu humilde devoto, para defenderme de todo mal, tú caballero guerrero, que diste tus bienes y riquezas a los pobres, enséñame a tener humildad, con amor y caridad al prójimo, en ti creo, caballero guerrero, en ti creo, San Jorge Protetor, ¿qué más? ¿en qué más? ¿en qué más creer? Tenemos a Dios Supremo, que comando, siempre al comando, Dios al comando siempre, tú puedes buscar tus dioses, tú puedes buscar tus guías, tus ángeles, tus santos, pero Dios siempre encima, Dios siempre va a estar encima de todo, Dios Supremo al comando siempre, caballero guerrero, tú que sos vencedor de demandas, ayúdame a vencer todo mal, que mis enemigos quieren para mí, San Jorge Protetor, tú que con tu espada y lanza derrotaste al dragón, ayúdame a derrotar cada batalla de mi vida, cada obstáculo o adversidad, con tu espíritu guerrero, en ti creo, San Jorge Protetor. hemos leído mucho de Jesús, estamos leyendo un libro totalmente diferente a lo habitual, totalmente con otras informaciones, con muchas informaciones de muchos libros, mismo de material antiguo, ¿verdad? de un escritor en el cual pesquisa absolutamente todo y te trae y te mueve la cabeza, te sacude, te dice las cosas, como tal vez pueden haber sido correcto, porque a veces las cosas son comentadas o son dichas, como puede ser en tu vida, tú vas a decir tu opinión de tu manera de ver las cosas o no, te podés callar o podés decir, ¿verdad? o podés inventar, ¿verdad? pero cuando hay las biografías, cuando hay el material, cuando uno pesquisa las cosas, puede encontrar más allá de lo habitual, puede encontrar cosas que pueden sorprender, y lo que sí no me sorprende es Jesús en sí, toda la fuerza de ese hombre que, que nos dejó todo, nos dejó muchas enseñanzas, que luchó por los humildes, lógicamente, él hablaba mucho de los humildes, hablaba mucho de los que trabajaban en el bien, ¿verdad? los que caminan en el bien, pero también iluminó a aquellos que no, iluminó a aquellos que justamente, aquellas ovejas que se apartaron del rebaño, aquellas ovejas que tal vez buscaron, por otros conceptos, otros caminos, lógicamente, el arrepentimiento está en uno, el saber que uno se arrepiente, es de uno, nadie se va a dar cuenta, correcto, si tú te equivocas, el arrepentimiento, de esa decisión, porque son decisiones tomadas, en todo, en la vida se toman decisiones, y cuanto mejor preparados estés, cuanto mejor fuerte, o mayor fortaleza tengas, mejor van a ser tus decisiones, por eso las decisiones son muy importantes, en nuestra vida, decisiones en todo sentido, no solamente en el camino, en el paso que vas a dar, sino también en el matrimonio, en el trabajo, en tu decisión, en tu oficio, en lo que tú vas a hacer, esas decisiones que son el día a día, que te marcan en la vida, correcto, nadie puede echarle la culpa a los demás, por tus decisiones, y Jesús fue muy marcante en esas cosas, enseñándonos, mostrándonos, lógicamente, tenemos que trasladarnos a esa época, porque hablaba, de lo que estaba pasando en ese momento, pero tú te puedes trasladar, de ese momento al día de hoy, y no vas a ver muchas diferencias, verdad, en lo que Él llama a las personas, o lo que Él llama en el contexto, verdad, al día de hoy, así que, hay mucho para aprender de Jesús, por eso estamos metidos en este libro, aprendiendo, abriendo la sabiduría, con conocimiento, de todas las cosas, que no son contadas en la Biblia, lógicamente, que no fueron contadas, que fueron apartadas, y que, a veces hay contradicciones mismos, en las, en las connotaciones, o en las notaciones que hay, que existen, verdad, que todos nosotros las sabemos, y las estudiamos, y las aprendemos, pero, es muy interesante leer, también, otros conceptos, para poder abrir las cabezas, lógicamente, no convencerte de nada, sino, también abrir la cabeza, y eso, está marcado con el día de hoy, los preconceptos, que nosotros tenemos en la cabeza, que tú tienes, verdad, cuantos preconceptos, te pregunto, cuantos preconceptos tienes hoy, preconceptos de la gente, preconceptos, del rico y pobre, preconceptos del trabajo, preconceptos de las clases sociales, preconceptos de la política, preconceptos de cualquier cosa, tenemos preconceptos, vivimos con preconceptos, verdad, tal vez que no son nuestros, son de otros, que en algún momento, se manifestaron, y nos dejaron dentro de nosotros, se popularizó, verdad, corrió por el pueblo, y está en ti, y ni siquiera te pertenece, verdad, esa visión, entonces, es bueno también, guiarse por la visión propia, es muy bueno, guiarse por la visión propia, ser uno mismo, rescatarse uno mismo, verdad, de todos esos preconceptos, que hay en el mundo, del poder, del dinero, de la gloria, vamos, está en nosotros, está en ti, romper con todos esos preconceptos, que pueda haber, glorioso caballero guerrero, enséñame tu astucia, inteligencia, en las batallas, salve Sarabá, San Jorge Protetor, brinda mi firmeza, mis pensamientos, y en mi acción, para no sucumbir en el error, en los vicios, en el mal camino, ayúdame a identificar, las personas que llegan a mi vida, para quitar la falsedad, y la mentira, y bajo tu protección, en ti creo y confío, caballero guerrero, Dios supremo, al comando siempre, amén, y lógicamente, Dios siempre está al comando, nos dirigimos a él, nos elevamos a él, por encima de todo, lógicamente, Jesús en nuestro corazón, la garra, la revolución, el ver justamente, tratamos de ser lo más justos posibles, a veces podemos cometer errores también, pero buscar el equilibrio, en uno mismo, es muy importante, eso te va a dar, el piso, para poder tomar decisiones, también, así que espero que, si está desequilibrado, en estos momentos, si te falta algo, si en la balanza, verdad, que puedas, volver a equilibrarte, el amor, mucha gente pierde, y tiene desequilibrio, por el amor, mucha gente, pierde la pareja, o se separa, o una separación dura, a veces, con muchos años, de casamiento, con muchos años de vida, y no, no puede comprender, esa separación, es que nosotros, el amor, no es, algo que tú puedas, pegar para siempre, no es algo que tú puedas, decir, yo te brindo mi amor, y va a ser para siempre, porque, tal vez no, tal vez tú tengas, otras decisiones, tal vez se cruce, en tu camino, otra persona, tal vez se cruce, en el camino, otra persona, en la otra, entonces, el amor, no se puede agarrar, el amor, hay que brindarlo, de corazón, de alma, verdad, sincero, hay muchos, muchos patrimonios, que no son sinceros, muchos matrimonios, que cada uno, hace su vida, sin embargo, comparten, está en la decisión, lógico, hay otros, que entregan todo, se entregan, uno al otro, se aman, unos a otros, hay otros, que no da cierto, la tolerancia, verdad, la compasión, el entendimiento, a veces, no, no, concuerdan, y a veces, son cosas, de escape, la rutina, que también, rompen, el amor, la rutina, que muchas veces, yo digo, hay que romper la rutina, porque, o hay que quebrar la rutina, como venimos, porque las cosas, uno se acostumbra, a la habitual, te levantas temprano, tomas un mate con la vieja, hola, como te va, bien, dormiste bien, si, yo bien, y vos, como dormiste, bien, dormiste bien, comiste una galletita, un pedazo de pan, una mermelada, puede ser un poco de mate, o tomas otro mate, verdad, si, que vamos a hacer hoy, que vamos a cocinar, correcto, si, mirá, los chicos en la escuela, están bien, si, también no, me parece que no, esto, lo otro, y todo lo mismo, o sea, todo lo mismo, todos los días, lo mismo, verdad, agarrar la mano, y decir, hoy vamos a salir a caminar, no, no, no hagas el té, no hagas el mate, no, no hagas nada, vamos a caminar, vamos a la playa, que, si, vamos a caminar, vamos a la playa, vamos a disfrutar el mar, vamos a ver, con este frío, sentir el frío del mar, de la playa, no, las olas, vamos a ver el mar, nuestros pensamientos, vamos a aliviar nuestros pensamientos, vamos a sacarnos un poco, salir un poco de esta rutina, no, otro día, llevas a la vieja para la Roosevelt, yo que sé, a ver los caballos, vamos a ver los caballos, vamos a ver los caballos, vamos a ver el campo, si, vamos a disfrutar la vida, que la vida se va, la vida no es rutina, la vida se va, la vida es hoy, la vida es disfrutar, la vida es vivir, y si nosotros no vivimos, si nosotros nos encerramos en la rutina, ay, me voy a trabajar, vengo, hola, ¿qué haces, cómo anda? agarro un libro, leo, veo, prendo la televisión, me siento en el sofá, veo el fútbol, ganó Uruguay ayer, la nueva era, Bielsa, vimos unos cuantos jugadores importantes, sentados en el sofá, viendo el fútbol, correcto, la vieja cocinando, y nosotros viendo el fútbol, sentados, vamos a pararnos, y pará vieja, te voy a ayudar, vamos que te ayude, vamos a hacer, ¿qué hago? vamos, mirá, hago yo, quedate vos sentado mirando el fútbol, quedate vos sentada mirando el fútbol, y yo voy a cocinar, es difícil, es difícil para más de aquellas personas que son de mayor edad, correcto, después de los 50, 60, somos muy machistas, muy machistas, y nos cuesta mucho reconocer y darle el lugar a la mujer, es muy difícil, me cuesta también a veces, a veces, a veces digo, dejá que yo cocino, pero bueno, eso es la vida, y la vida hay que disfrutar, es parte del juego, es parte de, de sentir más que nada, ¿verdad? nada tiene, nada es porque sí, todo tiene un propósito, y es como digo, las guerras no las hace Dios, sino el ser humano por sus intereses, por medio de sus intereses, y esto es lo mismo, el trabajo, el fútbol, el amor, lo que vos quieras, la religión, ¿verdad? nosotros tenemos nuestros intereses, correcto, en lo que vos quieras pensar, tenemos nuestros intereses, y que a veces, si te pones a pensar, está mal, tenemos que ser más nosotros mismos, con el corazón, sin pedir nada a cambio, si querés dar el amor, dalo, brindalo, pero no juzgues a la otra persona, ay, no me lo da, no me lo brinda, no, no juzgues a la otra persona, no podés pensar, y meterte en la otra persona, no podés decir, a ver, vos tenés que darme, porque yo te doy, no, estamos mal, si vos lo das, lo das de corazón, y dalo de corazón, ahora, si vos querés dar, para poder recibir, damos fritos, correcto, da, lo que tengas que dar, pero dalo de corazón, si, si querés dar amor, da amor, si querés dar plata, da plata, da dinero, si querés dar, sentimientos, da sentimientos, abrazos, besos, lo que vos quieras, pero no pidas, que te lo devuelvan, porque si no, tienes intereses, bueno, hemos hablado un poco, de todo, hemos, nos hemos ido también, por las ramas, verdad, pero este es el comienzo, de una nueva era, para nosotros, un cambio radical, en nuestra vida, radical, te diría, sabemos, por nuestra espiritualidad, lo que estamos pasando, y lo que viene, pero, eso no nos quita la fuerza, eso no nos quita la fortaleza, en nuestro espíritu, estamos preparados, para lo que venga, estamos preparados, mañana y siempre, para lo que venga, ya no es de ahora, ya es de hace mucho tiempo, y queremos seguir, ojalá, poder brindarte, estos programas, que para nosotros, son muy importantes, no solamente, para nosotros mismos, verdad, sino también, para todos ustedes, encontrar la luz, en nuestra vida, importantísimo, y el encontrar la luz, no significa que, solamente en las tinieblas, solamente, cuando están las adversidades, o, o los fracasos, o las angustias, en tu vida, sino que, encontrar la luz, significa, mismo, cuando tú estás, muy bien, cuando tienes todo, y no te das cuenta, verdad, aprovechar, la vida, y de eso se trata, de eso, te vamos a incentivar, para que tú puedas, aprovechar tu vida, para que puedas, salir adelante, a pesar de las, adversidades, ay, no tengo para pagar el alquiler, no me dio este mes, para pagar el alquiler, vamos arriba, adelante, vamos, sigue luchando, tal vez, tu esfuerzo, o el pagamento, que te están dando, no está llegando al alquiler, correcto, busca, las alternativas, para poder llegar, vamos, adelante, tú puedes, no te fatigues, sigue luchando, caballero, caballera, guerrera, guerrero, sigue luchando, porque la vida, es una lucha, la vida, es lucha, y depende de ti, de tu actitud, depende de la fortaleza, que has adquirido, para poder vencer, tus batallas, así que no hay que, abandonar, bajo ningún, punto de vista, y en ningún momento, esa calidad, de guerrera, o guerrero, aquí estamos, hablando del paella paná, paella paná, rey de la tierra, en el cual, bueno, el que sustento en la casa, que el pan de cada día, no falte en tu hogar, que la comida, no falte en tu hogar, el alimento, no falte en tu hogar, que el techo, no falte en tu hogar, correcto, que la salud, no te falte en ti, no falte en tu familia, correcto, haz va, yapaná, haz va, yapaná, tirando todo lo malo, despejando, y barriendo, todo aquello, que nos sirve, y nos presta, en nuestra vida, trayendo la felicidad, la alegría, la salud, la prosperidad, de nuestra vida, que así sea, que sea de alegría, junto, a San Jorge, abriendo los caminos, en toda dirección, abriendo los caminos, siempre progresando, evolucionando, y la evolución está en ti, y en nadie más que tú, los caminos, aquellos que elegimos, por intermedio de nuestras decisiones, a veces cerrados, a veces sin salida, a veces acorralados, pero la luz, te va a mostrar el camino, para que tú puedas salir de ese lugar, de ese lugar que estás en estos momentos, que te encuentras sin salida, y que puedas encontrar las soluciones, por eso, busca la luz, reza ahora, en tus creencias, en tus santos, pero busca, en ti mismo, esa elevación, con tu ángel de la guarda, todos tenemos un ángel de la guarda, tú sabes el nombre, de tu ángel de la guarda, apretiste el nombre, de tu ángel de la guarda, cada uno tenemos un ángel de la guarda, y ese ángel de la guarda, está, durante toda nuestra vida, aquí en la tierra, y después también, esperemos que puedas encontrar, ese ángel de la guarda, que puedas, contactarte con ese ángel de la guarda, que puedas abrir una comunicación, escuchar, que muchas veces, el ser humano, se le brinda por intermedio, las voces, de los espíritus, no solamente la voz de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de los orillá, de los caboclos, sino, la voz del ángel, que te previene, que te avisa, que te dice las cosas que, o te muestra a veces las cosas, por intermedio de los sueños, por intermedio de los pensamientos, y que muchas veces no desciframos, así que todos nosotros tenemos nuestro ángel, espero que tú puedas encontrar el tuyo, hoy la carta de Jesús, vamos a leer varias, verdad, y, la primera es esta, llamad y se os abrirá, llamad, golpeá la puerta, golpeá, golpeá la puerta, y se os abrirá, Mateo 7,7, todo cuando pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y lo tendréis, Marco 11,24, todo cuando pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y lo tendréis, Marco 11,24, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre, os lo dará en mi nombre, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre, os lo dará en mi nombre, Juan 16,23, venid a mí, todos los que estáis fatigados, y sobrecargados, y yo os daré descanso, Mateo 11,28, venid a mí, todos los que estáis fatigados, y sobrecargados, y yo os daré descanso, así que no os preocupéis, del mañana, el mañana se preocupará, de sí mismo, Mateo 6,34, así que no os preocupéis, del mañana, el mañana se preocupará, de sí mismo, Mateo 6,34, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo, 28,20, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin, del mundo, estamos al vivo, este es el programa, el caballero guerrero, los jueves, tal vez el próximo jueves, estemos, en otro horario, porque vamos a estar ocupados, ya estamos diciendo, no sé, capaz que llegamos, capaz que no, no creo, pero cuando lleguemos, vamos a hacer el vivo, si podemos, si estamos bien, y lo otro, es que el lunes, tiempo de fe, vuelve a su horario habitual, 10 de la mañana, correcto, antes de las 11, ahora a partir de las 10, espero que puedas seguirnos, compartir este programa, con cambios, lógicamente, esperemos que, te haya gustado, este programa, más que nada, siempre tirando hacia adelante, siempre viendo, la posibilidad, de poder brindarte algún mensaje, por intermedio de nuestra experiencia, la experiencia que tenemos, en la vida, uno aprende, y si no aprendes, vuelves a aprender, porque vas a tropezar, con la misma piedra, si uno no aprende, vuelve a tropezar, y si uno tropieza, 1, 2, 3, 4, y no aprendes, o eres muy terco, o terca, o no estás, no estás, no estás, no estás acercando las cosas, tal cual son, esas son las, dos posibilidades, entonces, en el aprendizaje de vida, tú tienes la posibilidad, de aprender, de seguir hacia adelante, verdad, decir, no, esto ya lo viví, esto ya lo viví, no puedo volver a vivirlo de nuevo, no tengo, ojo, ya tomé decisiones por esto, no puedo volver a tomar decisiones erradas, ya me, ya erré mi vida, ya me equivoqué en mi vida, correcto, y sin embargo, la vida te muestra como, un círculo, en el cual, vuelves al mismo punto, vuelves al mismo punto, vuelves a tener las mismas experiencias, vuelves a tener las mismas decisiones, verdad, que lógicamente dependen de ti, pero cuando uno aprende, aprende la lesión, aprende la vida, aprende la carne, lógico, después que te han golpeado, después que te has golpeado, y te ha dolido, y te has parado, y te has visto, con claridad, correcto, tus decisiones pueden cambiar, tus decisiones pueden cambiar al respeto, y ese es el verdadero aprendizaje en la vida, muchos dicen, no, yo en mi vida decidí, por todo, decidí esto, decidí por esto, y me fue bien, la vida es un círculo, en el cual nos vuelve a poner en el mismo lugar, en el mismo, tal vez con otras personas, tal vez con las mismas, tal vez con otros entornos, pero volvés a tener la misma experiencia, la misma circunstancia, y si tú no has aprendido tu lesión, vuelves a cometer el mismo error, y si tú no has aprendido con el golpearte, volvés a tener la posibilidad, ¿verdad?, de decidir, pero si no estás claro, si no estás fuerte, podés equivocarte nuevamente, podés volver a equivocarte, la misma manera, ¿verdad?, y vas a decir, otra vez me equivoqué, otra vez tropecé con la misma piedra, otra vez me llevé por delante la misma columna, ¿correcto?, otra vez me equivoqué en esto, entonces, la vida te enseña, somos nosotros, quien tiene la responsabilidad, tú en estos momentos, la responsabilidad, de tomar las decisiones en tu vida, de la mejor forma, para eso, la claridad, la luz, lo espiritual, la fe, la esperanza, la reza, la oración, el fortalecerte, el ampliar, el buscar el bien en tu corazón, el buscar el bien en tu mente, en tus pensamientos, el ampliar tu cabeza, el sacar los preconceptos, ¿verdad?, que muchas veces se dicen, te puede hacer cambiar esa decisión, y no volver a equivocarte nuevamente en tu vida, muchas veces tercos, sí, muchas veces tercas, sí, volvemos a equivocarnos, de nuevo, con la misma piedra, cambiamos, seguimos, vamos a ver a quién tenemos, lógicamente, que lo que buscamos aquí, es poder, mandarte mejor mensaje, incentivarte en tu vida, vamos a Eduardo Vinces, de Ecuador, un saludo para Ecuador, para todo Ecuador, la ciudad de Quito, de Guayaquil, todas las ciudades de Ecuador, verdad, un saludo para ese gran país, en el cual hemos vivido, cuando teníamos 16 años, y luego a los 21, dos veces fuimos a Ecuador, dos veces vivimos en el país, en el cual nos ha dejado, una experiencia enorme, un aprendizaje enorme, y de agradecimiento, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que se cruzaron nuestro camino, muchas gracias Ecuador, también, por ser parte de nuestra vida, vamos entonces con, teníamos a Eduardo Vinces, Eduardo Vinces, Eduardo Vinces, Eduardo Vinces, Eduardo Vinces, hay nuevos emprendimientos para ti, hay proyectos, verdad, vamos adelante, llegan cosas buenas, verdad, es muy importante, estar positivo, mantener la actitud, en estos momentos, y el Padre Ocún San Jorge, trasciende la protección, no solamente en los negocios, en traslados, viajes que pueda haber, verdad, sino esos nuevos proyectos, que tú tienes en tu vida, vamos adelante, acaricia, abraza, va con todo, con fe, siempre hacia adelante, la esperanza, y la actitud, que es muy importante, en cada momento, espero que puedas tener, las mejores decisiones, siempre, y de aquí, de eso se trata, la vida, que así sea, vamos con Walter González, tenemos a Walter González, vamos con Walter González, Walter González, Walter González, hacerle recuerdo a todos ustedes, que estamos trabajando, junto con Nanda Silva, verdad, nuestra compañera, que también es tarotista, excelente tarotista, en el 092161890, 092161890, Nanda Silva, contratar el servicio de Nanda Silva, que es excelente tarotista, correcto, cada uno tiene su estilo, y ella tiene su estilo propio, y te va a decir todo, absolutamente todo, más que nada, también, con respeto a la salud, aquellas personas que tienen problemas de salud, aquellas personas que, están viendo, y quieren ver su salud, Nanda Silva, te va a decir todo, te va a pegar todo en el clavo, te va a decir, esto, esto, esto y esto, esto, esto y esto, y te lo dice nomás, verdad, en todo sentido, en el amor, en el trabajo, en todo, Nanda Silva, 092161890, correcto, dentro de poco, la vamos a tener aquí, tirando cartas junto con nosotros, verdad, no se anima todavía, es, todavía tiene un poquito de miedo, este, al público, pero, es excelente tarotista, es excelente tarotista, agendate, de lunes a sábados, de 9 a 20, 092161890, correcto, y nosotros, estamos, reintegrando la agenda, tratando de reintegrarnos, con respeto al trabajo, 097113046, 097113046, muchas semanas perdidas, pero bueno, a veces se pierde, y a veces se gana, en este caso, se gana, no ganamos dinero, pero ganamos, por lo menos, la fortaleza, verdad, y aquí estamos luchando, como tú, Guerrera, Guerrero, es una lucha, y hay que batallar, Walter González, hay mudanzas, hay cambios para ti, los atos están confirmando, una excelente energía, aprovecha ese cambio, aprovecha las oportunidades, verdad, que no siempre se dan las oportunidades, en la vida, y hoy es una oportunidad, estás vivo, tienes una buena energía, el universo te apoya, verdad, las reuniones, con respeto a encuentros, que pueden ser por pareja, pueden ser por trabajo, negocio, lo que sea, esos encuentros, que tienen que salir positivos, verdad, el apoyo lo tienes, el universo, vamos adelante, tenemos a quien más también, Silvana Cardoso, vamos con Silvana Cardoso, Silvana Cardoso, a compartir, quién compartió, y quién no compartió, hay mucha gente, que no compartió, verdad, estamos viendo acá, Silvana Cardoso, tiene que compartir, verdad, acá no compartiste, no compartiste, y no te puedo leer, si no compartiste, no te puedo leer, verdad, vamos de nuevo, vamos con Olga Chiriguaia, que compartió, Olga Chiriguaia compartió, Olga Chiriguaia compartió, aquellos que comparten, si le vamos a leer, por favor, compartí, no seas egoísta, compartí en tu Facebook, compartí, en tus grupos ¿verdad? pero compartí vamos con Olga Chiriguay Olga Chiriguay Olga Chiriguay Andriu Merigo dice ¿me leíste? no, todavía no, te doy con Olga Chiriguay Olga Chiriguay Olga Chiriguay Olga Chiriguay Olga Chiriguay Silvana Cardoso, compartí Olga Chiriguay, a todos aquellos que no compartieron compartan, si no, no podemos leer no podemos leer Olga Chiriguay Olga Chiriguay acordate, 097-1130-460-97 1130-460-97 1130-460-97 nuestro teléfono, Roberto Cartomante ¿verdad? la agenda está abierta, horarios disponibles correcto, aquellos que quieran hacer servicios trabajos, ¿verdad? abertura de caminos unión de pareja limpiezas espirituales, tenemos junto con Nanda Silva, ¿verdad? excelentes valores para todos ustedes para poder empujar en aquello que necesitas lógicamente que no depende solamente de un trabajo depende de ti ¿verdad? depende de ti todo Olga Chiriguay tus decisiones con respecto a los documentos es muy importante tus decisiones con respecto a los documentos es muy importante tal vez algo que tengas que hacer tal vez algo que tengas que decidir ¿verdad? tus decisiones marcan ¿verdad? en estas cartas esperemos que sean cosas buenas positivas lógicamente vamos con Rosana Ramírez compartió Rosana Ramírez, tenemos Rosario Acosta Bárbara Carvallo vamos con Rosana Ramírez a compartir aquellos que comparten muchas gracias un saludo a toda América Latina Argentina Uruguay a Brasil Paraguay Bolivia Perú Chile Colombia Ecuador Venezuela República Dominicana Cuba Nicaragua El Salvador Puerto Rico Costa Rica México el personal de México el personal de Estados Unidos el personal de España Italia Portugal Holanda Inglaterra a todo el personal que nos sigue también en África en Angola muchas gracias a todos ustedes volvimos 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 siempre de la misma manera ¿verdad? siempre guerreros guerreros en esta vida nacimos guerreros y seguramente nos vamos de la misma forma ¿eh? guerreros ¿teníamos a quién Fernanda? Rosana Ramírez vamos con Rosana Ramírez Rosana Ramírez mientras tú compartes nosotros vemos la tela vemos quién compartió si ese número va a crecer y si ese número crece porque tú compartiste ¿verdad? compartiste una vez dos veces tres veces cuatro veces cien veces doscientas veces compartí ¿correcto? compartí que más gente pueda escuchar mensajes positivos en estos tiempos que son necesarios escuchar un incentivo en tu vida y nosotros intentamos desde aquí eso Rosana Ramírez ojo a las discusiones hay reuniones ojo a las discusiones no discutas ¿sí? ojo ojo también al tema de la salud igualmente hay como un recomienzo en tu vida y esperemos que en ese recomienzo puedas encontrar las soluciones ¿sí? vamos adelante la fuerza la entrega de uno mismo para poder conseguir aquello que uno quiere tenemos que dar todo tenemos que brindar todo si tú quieres algo tienes que brindar de ti lógicamente y cuidar la salud que a veces aunque no querramos aunque nos cuidemos pueden aparecer cosas ¿verdad? interrupciones turbulencias que tenemos que estar fuerte por eso nuestro espíritu tiene que estar fuerte siempre nuestro espíritu es muy importante en todo sentido si nosotros estamos débiles espiritualmente ¿correcto? y nos ataca la salud o nos ataca algo ¿correcto? no estamos preparados para poder confrontar esa turbulencia no estamos preparados si tú no estás fuerte espiritualmente no estás preparado para soportar la turbulencia que te llega ¿correcto? entonces la parte espiritual es muy importante es un complemento es el complemento del ser humano es parte del ser humano y tenemos que estar preparados ¿verdad? y aquí lo decimos unión otra vez nosotros guerreras y guerreros tenemos que estar preparados fuertes para lo que venga sea positivo o sea negativo tenemos que estar fuertes seguimos hacia adelante vamos con Andriu Merigo vamos con Andriu Merigo Andriu Merigo un saludo para todo el interior del país Artigas, Salto Rivera, Tacuarembó el Chui el personal del Chui tanto en el lado uruguayo como en el brasilero ¿correcto? en Cuaraí el personal que nos sigue también en Melo en Río Branco en Río Negro en Cerro Largo en 33 en Rocha el personal que nos sigue en Maldonado en Canelones Las Costas de Oro el Pinar el personal que nos sigue en San José en Libertad muchas gracias a todos ustedes un abrazo en Colonia Colonia Sacramento en varios lados de Colonia mucha gente muchos clientes amigos amigas que están en ese departamento un saludo para todos Paisandú correcto Mercedes a todo el interior del país en Durazno el personal que nos llama de Durazno que nos busca de Durazno muchas gracias a todos ustedes del interior del país que realmente son muchos los que nos buscan del interior del país le agradecimiento eterno a nuestra República Oriental del Uruguay lógicamente aquí el departamento de Montevideo también Andriu Merigo hay mudanzas para ti personas queridas que te apoyan verdad un nuevo sol renaciente en tu vida aprovecha esa energía para poder disfrutar y no solamente disfrutar sino también brillar verdad hay momentos que uno brilla en la vida y esperemos que ese momento sea este para ti disfrutando lógicamente el día a día que es lo que más tenemos que valorizar que es la propia vida es el vivir el estar con los ojos abiertos y estar vivos vamos y seguimos Silvana Cardoso nos compartió seguimos hacia adelante tenemos a Ana Paola Lucho nos compartió vamos con Bárbara Carvallo Bárbara Carvallo Bárbara Carvallo Bárbara Carvallo Bárbara Carvallo vamos con Bárbara Carvallo Bárbara Carvallo acordates apertura de caminos unión de pareja limpiezas espirituales seguranza por trabajo seguranza por tu casa por tu hogar etcétera etcétera comunicate 097 113046 097 113046 también la lectura de cartas de gitanas y tarot nosotros manejamos las cartas gitanas y tarot acá siempre tiramos la carta gitana pero nosotros manejamos tarot diferentes tarot más de 3 tarot tenemos como 5 tarot acá arriba de la mesa para darte una visión completa de tus cosas de tu vida así que no dejes de saber por favor agendate nuestro valor es accesible verdad con respecto a lo que es la plaza el mercado es valor accesible ¿por qué? para que tú puedas acceder a esta lectura completa que incluye tarot y preguntas 097 113046 097 113046 ¿querés saber de la abuela? ¿querés saber de tu novio? ¿querés saber de tu esposo? ¿querés saber de qué? ¿de trabajo? ¿de tus negocios? ¿de la gente que te rodea? bueno comunicate 097 113046 te decimos absolutamente todo si te quedan dudas nos preguntás de nuevo correcto y te lo decimos te lo mandamos por audio o si querés por llamada del whatsapp correcto 097 113046 con Roberto Cartomante o con Nanda Silva al 092 161890 no te lo podés perder ¿qué estás esperando? estamos en el mes 6 ¿sabés lo que viene en tu vida? ¿estás sabiendo lo que viene en tu vida? bueno comunicate con nosotros 097 113046 y 092 161890 muchas gracias a todos seguimos teníamos aquí en Fernanda Bárbara Carvallo Bárbara Carvallo vamos con Bárbara Carvazo Bárbara Carvallo ahora Silvana Cardoso ahora sí compartiste Bárbara Silvana ahora te vamos a leer Bárbara Carvallo Bárbara Carvallo muchas gracias a aquellos que comparten lógicamente a todos ustedes que se toman el tiempo para compartir pero también nos parece muy adecuado y justo por nosotros y por ustedes también por aquellos que comparten ¿verdad? todos los que comparten trataremos de leerles a todos y si no leemos está la próxima correcto así que vamos adelante esto es así Bárbara Carvallo tú tienes la llave más que nada con el corazón opa el amor pintó la felicidad la alegría nuevo emprendimiento junto con alguien será un proyecto será una alegría que viene será un negocio ¿verdad? pero acá tú tienes las decisiones tú tienes la llave y es muy positivo las cartas que te rodean así que esperemos que la alegría llegue en tu vida muchas gracias por estar y participar seguimos hacia adelante teníamos a Ana Paola Lucho que compartió ahora gracias por compartir Ana Paola Lucho Ana Paola Lucho muchas gracias por estar a compartir un saludo para todos los países de América Latina para Argentina Buenos Aires Tucumán Mendoza Mar del Plata un saludo un saludo para todos los argentinos que de gran forma y de gran cantidad nos han preguntado valores y precios desde Argentina ¿verdad? y nosotros recomendamos cuando es así a las personas que trabajan allá ¿verdad? en Argentina ¿correcto? hay muchos Pais de Santos muchas Mades de Santos que son excelentes conocemos no muchos pero conocemos y los que conocemos son de gran calidad ¿correcto? a veces uno busca en otros países o porque no querés que te conozcan no sé pero en tu tierra Argentina hay grandes Pais de Santos y hay grandes Mades de Santos ¿sí? y nosotros recomendamos que bueno que busquen allá ¿no? pero acá estamos abiertos aquí en este programa estamos abiertos en Caballero Guerrero y en Tiempo de Fe en nuestro programa si querés consultarnos por supuesto estamos abiertos siempre el giro para Argentina por Western Union o el giro de Argentina para acá por Western Union ¿correcto? así que bueno pero siempre recomendamos cuando nos llaman por trabajos y demás que busquen en el Pais de Santos y Mades de Santos en Argentina que también hay buenos muy buenos en todos lados ¿no? no solamente aquí en Uruguay sino en todos lados cada país tiene su su raíz y tiene su fuerza su sabiduría ¿y vamos con quién? Ana Paola Lucho vamos con Ana Paola Lucho Ana Paola Lucho a compartir un saludo para Roberto Cartomante el Facebook un saludo también para aquí San Jorge Protector Luz de Día Noite muchas gracias a todos los que nos seguidores son unos cuantos pero bueno saludo a cada uno de ustedes aquellos que toman el tiempo para vernos para seguirnos Ana Paola Lucho florecimientos alegrías también para ti con respeto a una alianza llega una alianza para ti llega la fortaleza Payogun San Jorge trasciendo el caballero guerrero trasciendo novedades de esas nuevas alianzas esperemos que esa alianza o si es un recomienzo o es una alianza mismo ¿verdad? cosas buenas positivas y a la alegría la vemos irradiada en las flores correcto irradiada en las flores así que adelante a disfrutar buenas cartas hasta ahora seguimos hacia adelante a ver quién tenemos seguimos 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 Inés Ibarra vamos con Inés Ibarra Inés Ibarra a compartir aquellos que nos compartieron un saludo para todos Bolivia Perú Colombia Ecuador México el personal de México ¿dónde está el personal de México? que siempre lo hace con gran medida el personal de Estados Unidos en Nueva Jersey en Nueva York en Miami en la Florida ¿no? en Texas el personal que nos sigue también en Estados Unidos unos cuantos un saludo para todos ustedes aquellos que son latinos ¿verdad? lógicamente que entienden español Inés Ibarra Inés Ibarra vamos con Inés Ibarra Inés Ibarra también realizamos trabajos y servicios para toda parte del mundo ¿sí? ¿sí? realizamos a distancia para cualquier parte del mundo te puedes comunicar con nosotros lógicamente no trabajamos con mal ninguno no hacemos mal a nadie no me pidas para hacer mal porque no lo vamos a hacer te vamos a decir que no ¿correcto? ¿sí? para ayudarte para incentivarte para buscar encontrar el camino ¿sí? eso sí lo hacemos ¿verdad? pero mal no trabajamos nosotros ni pensamos tampoco Inés Ibarra hay florecimientos también para ti alegrías tal vez por negocios y por nuevos emprendimientos vas a estar muy comunicativa la Madre Manjá mostrando las comunicaciones las buenas comunicaciones así que ese es el camino ¿correcto? seguí así que vas bien tener la buena energía de la Madre Manjá llevando para el fondo del mar todo aquello que no sirve no presta iluminando tu camino esperemos que así sea sigas en esa senda vamos con Rosario Acosta Rosario Acosta Rosario Acosta un saludo para toda la República Oriental del Uruguay todos los departamentos el departamento de Montevideo todos los barrios de Montevideo ¿verdad? estamos hablando del Cerro de la Teja de la Aduana del Cordón de Palermo del Barrio Sur del Centro estamos hablando de La Unión estamos hablando de Malvin Malvin Norte estamos hablando de Buceo estamos hablando también de Paso Carrasco de todos los barrios de Montevideo vengan y estén complacidos y siéntanse complacidos con este programa en el cual lo brindamos de corazón a todos ustedes y esperemos que podamos encontrar la luz en el camino por intermedio de la voz de los mensajes de la oración Rosario Acosta vamos con Rosario Acosta Rosario Acosta Rosario Acosta al interior del país saludo para Artigas todo el personal que nos sigue de Artigas gran número también desde Artigas desde Salto correcto la tierra de Luis Suárez y Cavani un saludo para todos los salteños salteñas en Rivera en Tacuarembó mucha gente que nos sigue también de Tacuarembó de todos los departamentos del interior la verdad que estamos muy contentos de tener el apoyo de todos ustedes aquellos que se pueden comunicar se pueden comunicar con nosotros 097-113046 comunicate directamente 097-113046 esto es para Rosario Acosta estás un poco triste muy pensativa verdad pero tu ángel aguarda te va a mostrar el camino vamos adelante a pesar de las adversidades y los obstáculos que puedan haber en este camino en estos momentos tienes que no estás sola eso es lo más importante no estás sola tu ángel aguarda siempre está junto a nosotros y uno a veces piensa estoy solo me tocó vivir esta amarga y estoy solo sí a veces estamos solos pero solos capaz que con la gente pero podemos estar acompañados y siempre estamos acompañados por nuestro ángel nuestro ángel nunca nos abandona nuestro ángel siempre está con nosotros nuestros guías siempre nos acompañan en todo momento en las buenas y en las malas así que el hombre verdad el ser humano nunca está solo siempre está con sus ángeles vamos con Silvana Cardoso Silvana Cardoso que compartió muchas gracias por compartir Silvana Cardoso Silvana Cardoso vamos con Silvana Cardoso Silvana Cardoso ¿qué hora estamos Fernan? bueno ya llegamos como a la hora de programa Silvana Cardoso nuevos emprendimientos para ti de proyectos a veces sea un trabajo pero llega dinero y llega ese trabajo verdad muy marcante la parte de dinero la prosperidad la abundancia ojalá que así sea te deseamos lo mejor desde aquí lógico mismo en el trabajo que tengas prosperidad que venga la abundancia a todos ustedes a cada uno de ustedes ¿me podés cambiar el agua? a todos ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes aquellos que nos ven aquellos que nos van a ver aquellos que se nos sorprenden dice ¿otra vez este? ¿otra vez este pesado? si volvimos volvimos vamos con Silvia Moreira vamos con Silvia Moreira Silvia Moreira vamos con Silvia Moreira Silvia Moreira nunca va a faltar alguien que te sirve la contra nunca va a faltar alguien que no esté de acuerdo contigo nunca va a faltar alguien que te diga no servís nunca va a faltar alguien que te desprestigie te diga no sabes nada nunca va a faltar alguien que te diga vos no podés nunca va a faltar en la vida algún contrera correcto pero uno depende de uno mismo no de los otros uno depende de uno mismo de la fortaleza de la fuerza de la ye, de las ganas, de la luz que puedas recibir, la luz que puedas transmitir, correcto, no de aquel que te dice no, bueno, sino de vos mismo, decir si puedo, yo si puedo, yo si lo voy a lograr, yo si lo voy a conseguir, yo mi propósito lo voy a alcanzar, verdad, voy a alcanzar mis metas, mis objetivos, verdad, y aquí y ahora en este momento digo yo si puedo. Vamos con Silvia Moreira, Silvia Moreira, vamos con Silvia Moreira, Silvia Moreira, a compartir, aquellos que no compartieron, a compartir en todos los grupos, en los Facebook, correcto, esto va a estar por todos lados, así que nos van a ver hasta en el Instagram, en el canal YouTube Roberto Cartomante, te recomiendo que nos sigas, verdad. Silvia Moreira, Silvia Moreira, Oyun te da la fuerza, el esplendor, la luz para poder seguir adelante, más que nada con tus pensamientos, con tus decisiones, y esperemos que puedas tomar las correctas, hay cambios en tu vida, vienen cambios en tu vida, que sean positivos también, muchas gracias por estar y participar. Tenemos a Fernanda Hernández, a ver, a ver, Fernanda Hernández, ¿qué pasa? ¿No compartiste, compartió Fernanda Hernández? No compartiste Fernanda, capaz que lo pusiste, ah no, sí, compartió Fernanda Hernández, aparece la flecha acá. Fernanda Hernández, muy bien, muy bien, cumplieron con los deberes, Fernanda Hernández, Fernanda Hernández, vamos con Fernanda Hernández, cuando es muy bien, es muy bien, lógico, Fernanda Hernández, Fernanda Hernández, hay cambios, hay cambios con respecto a proyectos, verdad, tal vez tú estás pensando en cambiar un proyecto, un trabajo, y llega dinero también para ti, prosperidad, abundancia, y esperemos que así sea, correcto, que vengan cosas buenas, en aquello que tú estás haciendo, en aquello que tú estás emprendiendo, en aquello que tú consideras que es el camino, vamos adelante, con fe, con esperanza, con la fortaleza de que las decisiones que uno tiene que tomar en cada momento. Yo sí puedo, vamos. Seguimos hacia adelante, ¿a quién más tenemos? Poniendo primer nombre, primer apellido, hay mucha gente que se anotó, pero tenés que seguir anotándote, insistir, la insistencia, la insistencia en la vida, la insistencia en tus objetivos, la insistencia con respecto al trabajo, con el amor, con lo que tú quieras, tienes que insistir, si tú no insistes, viene otro, y con más contundencia, mejor preparado, y aprovecha la oportunidad que tú la estás dejando. Vamos a aprovechar las oportunidades, Micaela Silvera, vamos con Micaela Silvera, Micaela Silvera, Micaela Silvera, vamos con Micaela Silvera, Micaela Silvera, vamos con Micaela Silvera, Micaela Silvera, vamos con Micaela Silvera, para ti, sí, ojo, ojo con los entredichos, comentarios, verdad, la hipocresía, las traiciones, ojo, te cuida todo eso, igualmente el camino está despejado para ti, así que agarrá por la punta, sí, vamos, adelante, cuando se despeja el camino, estamos con turbulencia, y vemos que hay un camino, que se abre un camino, y podemos tomar las decisiones, vamos, ese es el camino que debemos tomar, salí de la apocresía, de las traiciones, de las confusiones, correcto, tienes que ver, tienes que abrir los ojos, para eso tienes que estar en clara, contundente, verdad, no mirando el suelo, sino mirando con claridad, con tus ojos, todo lo que está pasando y aconteciendo en tu vida, y hay muchas veces el escape, verdad, la salida, que a veces la vemos y a veces no, en este momento tú tienes el camino para seguir adelante, vamos adelante, seguí, dejá de lado todo eso. Seguimos hacia adelante, vamos con Marcela Novas, Marcela Novas, gracias por estar, gracias por poner primer nombre, primer apellido, gracias por compartir a cada uno de ustedes, donde estén, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo, no importa donde, Roberto Cartomante te agradece, el programa Caballero Guerrero también te agradece, nuestro blog, arroba San Jorge Protector, también te agradece, manda la solicitud, manda, agendate a nuestro blog, arroba San Jorge Protector, y te vas a enterar de todas las novedades, vamos con Marcela Novas, Marcela Novas, comienza la nueva era con Roberto Cartomante, verdad, un cambio en muchas cosas, y lo vas a ver reflejado en estos programas y también en otros que vamos a hacer, muchas gracias. Marcela Novas, o Yalá te da la visión para poder llegar las cosas, vienen amigos, hay alguien que comparte contigo, hay alguien que te quiere bien, verdad, fiel, hay alguien que está firme siempre, será tu mamá, será alguien de la familia, o será tu compañero, compañera, o un amigo, verdad, pero hay alguien que te respalda, y tú tienes la clareza para poder llegar las cosas, vamos a llegar las cosas tal cual son. Tú aunque las guardas mostrándote, dicen, mirá, no te equivoques, mirá que esta persona sirve, mirá que esta persona te da para adelante, vamos adelante, muchas veces somos tercos. Vamos con Santiago López, Santiago López, Santiago López, Santiago López, gracias, gracias a todos ustedes y cada uno de ustedes, donde estén te deseo lo mejor, te deseo salud, te deseo trabajo, te deseo prosperidad, te deseo amor, verdad, que no te falte nada en tu vida, eso de aquí te deseamos siempre, con la bendición del Dios Supremo, la bendición de Jesús, del Espíritu Santo, de los Orillá, de los Caboclos, de los Iyú, de tu Ángel de la Guarda, nuestros Ángeles de la Guarda, que siempre nos apoyen en nuestro camino, saliendo de todo mal, de toda adversidad, de toda turbulencia. Vamos con Santiago López, Santiago López, Santiago López, Santiago López, creer o reventar, dijo uno, Santiago López, Santiago López, tú tienes las decisiones, sí, lógico, tienes las decisiones, pero hay muchos enriedos, eso te deja tal vez un poco confuso, verdad, pero tú, las decisiones tuyas son muy importantes. Más allá de todo eso que está en el medio, que no te deja llegar a tu objetivo, a tu meta, espero que puedas clarear ese pensamiento y puedas salir de esa confusión, correcto, muchas veces estamos cegados en la confusión, nos cegamos y nos cerramos, en este caso tus decisiones son muy importantes, así que tomá las mejores. Seguimos, Leticia Sosa lo compartió, vamos con Mateo Gómez. Mateo Gómez, vamos con Mateo Gómez, Mateo Gómez, Mateo Gómez, vamos con Mateo Gómez, Mateo Gómez, muchas gracias a todos ustedes, se pueden comunicar con nosotros aquí en Uruguay, Montevideo y todo el interior del país, al 097-1130-46, 097-1130-46, 097-1130-46. Whatsapp de Roberto Cartomante, agendate de lunes a sábados de 9 de la mañana a 20 horas, gracias por comunicarte y agendarte. Vamos con Mateo Gómez, vamos con Mateo Gómez, Mateo Gómez, vamos con Mateo Gómez, Leticia Sosa no sale que compartiste, cuando compartís sale el macaquito de la flecha como a todos los demás, si tú compartes lógicamente yo te leo. Mateo Gómez, claridad, mucha claridad en tu visión, eso te da la condición de poder llegar las cosas tal cual son, y recibir también novedades que van a llegar de alguna documentación, de algo pendiente, correcto. Esperemos que sea claro, que sea contundente y que puedas seguir hacia adelante, que sean cosas buenas en tu vida, sea por trabajo, lo que sea, que esos documentos que llegan te puedan dar mucha luz en tu vida, muchas gracias, seguimos hacia adelante, vamos con María Trinidad, María Trinidad, vamos con María Trinidad, María Trinidad, a compartir, saludos a toda América Latina, América Central, América del Norte, un saludo para todos ustedes en Europa, en Estados Unidos, en donde estés, en cualquier parte del mundo que me estás acercando, gracias, gracias, espero bendiciones en tu vida, que así sea, bendiciones en tu vida. María Trinidad, vamos con María Trinidad, María Trinidad, María Trinidad es muy importante, ¿no?, las decisiones, pero esas decisiones traen contigo la certeza del camino próspero, ¿sí?, de la abundancia, y esperemos que la puedas recibir cuanto antes, lógico, uno proyecta, uno mide, ¿verdad?, dice, mi meta es esta, mi proyecto es este, muchas veces se cumple y otras veces no, muchas veces se llega y muchas veces no, pero en este caso va a llegar dinero para ti, por intermedio de tus decisiones, lógicamente, vamos adelante, vamos, vamos, que se puede, si se puede, vamos que si se puede, a compartir, flechita, majaquito y flecha, aquellos que comparten, muchas gracias, quien sea. Nos vamos, nos retiramos, les mando un saludo y abrazo a todas las personas que participaron en el día de hoy, de corazón, aquellos que participaron, que compartieron, más que nada, ¿verdad?, a aquellos que le leímos, a aquellos que no le pudimos leer, llegamos al horario habitual, el agradecimiento eterno de San Jorge Protector, a San Jorge Protector, a Dios Supremo, a Espíritu Santo, a Jesús, a todos los caboclos, a todos los orillá, desde Barao Yalá, mi Pai Ogún, correcto, a todos los seyú, a todos los seyú de todo lugar, ¿verdad?, y a Santa Sara de Cali, nuestra maigitana, que nos brinda la posibilidad de leer las cartas a todos ustedes. Agradecimiento eterno, ¿verdad?, a todos ustedes por participar y compartir este programa. Tenemos a María Trinidad, María Trinidad que compartió. ¿Leí, te asegura? Bueno. Y alguien más que esté ahí, Raquel Siciliano, Raquel Siciliano, Raquel Siciliano, Raquel Siciliano, Raquel Siciliano. El agradecimiento también a Yapaná, al Pai Yapaná, a Pai Ogún, al Pai Yapaná, presentes aquí en Caballero Guerrero, que nos pueda traer la bendición, el Rey de la Tierra, que no falte nunca, en cada hogar de aquellos que nos escuchan y de todos el pan de cada día y que nos falte la salud, principalmente en cada uno de nosotros. Que así sea, lógicamente. Raquel Siciliano, Pai Ogún, hablando de la familia, tus decisiones, el camino hacia adelante. Tenés la llave en tu mano, podés ejergar y abrir los caminos, vamos adelante, hacelo, que podés, vamos, depende de ti nada más, vamos con la fe, la fe del Caballero Guerrero, la fe del Pai Ogún, la fe de San Jorge, el protector. Tu pasado, presente y futuro, Roberto Cartomante, realizamos lectura de cartas Gitanas y Tarot, comunicate 097-1130-46 con Roberto Cartomante o 092-161-890 con Nanda Silva. Tu pasado, presente y futuro. Vamos con quién más, tenemos a Yanela Morales, Yanela Morales, Yanela Morales, Yanela Morales, aquellos que están anotándose, por favor, compartí. El que comparte, le leemos, el que no comparte, no podemos leer. Tienen que compartir, ¿verdad? Abajo del video hay una flechita, aportás la flechita y compartís luego, compartirla, y compartís en tu historia, en tu Facebook, vamos, adelante, hay que compartir, correcto. ¿Quién más tenemos? A ver quién más compartió. ¿Quién más compartió? Queremos ver quién más compartió. Tenés que salir Macaquito y Flecha, si no salen Macaquito y Flecha, no compartiste, correcto. Estamos esperando por ti, a ver quién compartió, o quién estás compartiendo en estos momentos para poder leerte. Litiza, yo se dice, tres veces compartí, pero no te salió ni una. Me salió acá en la tela principal, en la tela que estamos... Ahora sí, Yanela Morales compartió, muy bien, muy bien. Al compartir, Yanela Morales compartió, le leemos a Yanela Morales que compartió. Yanela Morales, Yanela Morales, Yanela Morales. Aquellos que nos van a ver después, correcto, y van a poner su nombre, van a poner que no le dimos, correcto. El horario comenzó a las 10 y 5, son las 11 y 26, a una hora y 20 de programa, correcto. Así que, lo lamento, llegaste tarde, pero bueno, el próximo jueves estaremos aquí. No sé si a las 10 horas, capaz que más tarde, verdad, después del mediodía, tal vez, a la una. O si no, el lunes, este lunes, en tiempo de fe, te espero, te aguardo con el horóscopo. Verdad, volvemos, retomamos el horóscopo para todos ustedes. Yanela Morales, hay documentos que llegan para ti, vas a recuperar documentos, no sé si estás esperando documentos, pagamentos, verdad, algo atrasado, o tú, que tienes que mover algún documento en especial, y aparece eso en tu vida. Esperemos que sean cosas buenas y que puedas seguir. Muchas gracias, muchas gracias, nos retiramos. Gracias, gracias, gracias a todos, siempre con fe, siempre con esperanza, buscando la fortaleza espiritual. Dios Supremo, al comando, siempre. ¡Ogunye, mi Pai Ogún! ¡Ogunye! ¡Avau, Yapaná! ¡Avau! Nos vemos, mucho ayer para todos.